¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todo se encuentre muy bien. Bienvenidos una vez más a este su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio. Muchísimas gracias. Las personas que pasan y miran los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirles este rico pollo que voy a estar preparando en el horno. Pollo con tomillo, romero y hoja de laurel. Acá ya tengo los ingredientes para sazonarlo. Tengo 7 dientes de ajo. Este ajo lo voy a estar machacando con media cucharada de orégano. El orégano en hoja seco. Le voy a añadir un aproximado de una cucharada de sal. La sal la van a poner al gusto la cantidad necesaria según el punto de sal que comen. También tengo tres hojas de laurel, pequeña o mediana. Tengo unas ramas de tomillo o ditén. Acá y tengo unas tres ramitas también de romero. Pimienta que van a poner al gusto. Tengo acá también para añadirle dos libras y media de papa aproximado. Esta papa yo la voy a estar pelando y cortándola para añadirla. Aceite. Tengo aceite de oliva. Unas tres, cuatro cucharadas van a poner a su gusto. Yo voy a estar machacando el ajo con el orégano en la sal y cada uno prepara el ajo como acostumbra hacerlo. Luego que tenga el ajo machacado vamos a fazonar el pollo y vamos a dejar marinando el tiempo que cada uno crea necesario. Dependiendo el tiempo que tenga para marinarlo podemos dejarlo unas cinco o seis horas o de un día para otro para que así se adobe bien y coja bien el sabor de estos ingredientes. Luego lo voy a llevar a un horno precalentado a 400 grados y ahí lo vamos a dejar cocinando. Si desean pueden retirar la piel. Yo decidí dejar la piel para que así cojan bien bonito color. Las alas la voy a estar acomodando acá debajo de la piel y voy a poner los ingredientes como el ajo, el aceite, romero, el tomillo. Acá para mezclarlo muy bien. Añadir pimienta al gusto. Mezclar todo muy bien para luego sazonar el pollo. Y ahora vamos a untar muy bien el pollo con este sazón. Así yo voy a añadir el sazón por debajo de la piel, los pedacitos de romero, las hojitas de romero, de tomillo. Todo lo voy a llevar debajo de la piel por todos los lados del pollo. Así la pechuga, las muslos. Así yo voy a llevar por todas las partes del pollo para que se sazone bien. Vamos a añadirlo muy bien todo. ¡Suscríbete al canal! Ya que todo el pollo está sazonado, vamos a añadir las hojitas de laurel. Vamos a tapar y llevar a la nevera para que se adobe o se sazone. Retirar de la nevera por lo menos unos 20 minutos antes de llevar al horno. Mientras el pollo está en la nevera, yo voy a pelar las papas y cortarlas. Por acá ya ha pasado un aproximado de una hora. Así es como corté las papas. Ahora yo voy a llevar al horno este pollo que ya estuve retirando de la nevera hace unos 20 minutos aproximados. Voy a llevar las papas en el fondo del paire y luego voy a llevar el pollo. Voy a tapar con papel aluminio para llevar al horno. Y luego, pasado una hora, voy a quitar el papel aluminio y voy a dejar que se cocine por unos 30 minutos más. La cocción de este pollo van a dejarla a su gusto, ya sea que le guste un poquito menos cocido o más cocido. Así es como voy a acomodar el pollo. Vamos a ponerle un poquito del juguito que quedó acá del sazón. Y así tratando siempre que el papel de aluminio no se pegue al alimento que llevamos al horno. Así es como se mira este rico pollo con tomillo y romero, aceite verde. Así de rico doradito se mira. Y así es como voy a servir este rico pollo con las papas que ya están horneadas, ya están bien cocidas. Si quieren pueden añadir unas verduras o un arroz. Y así es como se mira este rico pollo. Espero y les guste que puedan hacerlo, compartirlo con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye. Gracias. ¡Gracias! Chau!